Continuamos en Ciudad U y ya estamos en nuestro primer living de entrevistas. Sí, bueno, muy buen tema para arrancar este Ciudad U. Vamos a recibir primero a Mariana Sánchez, esa es abogada y doctora en Sociología del Derecho, ¿verdad? Así es. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el título nos gustó mucho, Feminismo Jurídico de Construcción en el Derecho. Título importante. Claro, hay mucho para... Arranquemos con esta cuestión de la deconstrucción en el derecho. Y sí, necesitamos transformar algunas cuestiones, procesos, estructuras del derecho porque evidentemente la realidad muestra y ha mostrado que no resulta ser lo equitativo que todos anhelamos que sea o lo igualitario que todos anhelamos que sea. ¿En su concepción es patriarcal o machista el derecho? Sí, claro que sí, es patriarcal y es machista. Así fue configurado. Bueno, proclamamos la igualdad con muchísima dignidad y euforia cuando todavía las mujeres no votábamos y las leyes seguían sosteniendo a esclavos. Así que a partir de allí las normas se fueron evidentemente conformando con estos principios de abstracción y generalidad que se sostienen, pero el sujeto abstracto y general es un sujeto que no abarca a la totalidad de identidades que podemos encontrar dentro del todo social o de los campos sociales, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, como dicen algunos autores, esta imagen de sujeto sobre el que se fueron construyendo las normas es un sujeto varón. Claro, está todo hacia ese camino. Claro, es un sujeto propietario, es un sujeto sin ninguna limitación o discapacidad. Claro, es un sujeto varón, ¿no? Blanco. Digamos, estamos hablando de varias discriminaciones que va llevando el derecho en ese sentido, entonces, ¿no? Sí, yo creo que las discriminaciones se solapan, ¿verdad? Y no es posible analizar una sin la otra. Es decir, las desigualdades de género, de raza, de clase, todas se solapan. Se solapan y también se naturalizan, ¿no? Porque quedan establecidas y nadie... Y el derecho más, digamos, es el campo natural, digo, porque lo determina así a través de la orden de las leyes, entonces ya queda como establecido. Sí, ha avanzado bastante, tenemos que reconocer que los ordenamientos jurídicos, sobre todo en Argentina, ha avanzado bastante, pero todavía seguimos encontrando situaciones de violencia, discriminación hacia las mujeres o hacia cualquier otro grupo que no haya sido reconocido a lo largo de la historia, ¿no? En términos igualitarios. Así que necesitamos, sí, que los discursos jurídicos cambien, que los procesos jurídicos cambien. Encontramos todavía sentencias en donde se habla o se califica a una mujer si ha sido buena madre, mala madre, si su vida ha sido licenciosa o no, así que es importante... Es importante, es importante, es importante, sí, de construir estas cuestiones. La verdad que está para que hablemos un montón, pero vamos a empezar a hablar un poquito de los encuentros estos que se están dando y que se van a hacer hasta noviembre, ¿verdad? Desde el programa de estudios de género y derecho del Centro de Investigaciones de la Facultad, mi lugar de trabajo, soy investigadora de la Facultad, y dentro de este programa que dirijo hemos organizado este seminario sobre feminismo jurídico. El seminario es teoría legal feminista, digamos la primera parte, una introducción y la primera parte de lo que ya se llaman estudios legales feministas. Vamos a revisar algunas corrientes, pero las primeras, digamos, haría para dar una segunda parte de curso. Y bueno, hemos comenzado con muchísimos inscriptos e inscriptas, así que hemos transformado... Eso es bueno también, ¿no? Sí, es muy bueno. Y además muestra que evidentemente la demanda de formación en esta área es enorme, entonces la facultad te tiene que ofrecer este tipo de capacitación. Claro. Así que también lo hemos transformado en una materia opcional para los estudiantes y las estudiantes, así que es bastante numeroso, el curso es bastante numeroso. Bueno, vamos a invitar al próximo encuentro para que ellos quieran participar, ¿te parece? ¿Cuándo va a ser? Bueno, todos los martes a las 13.30 en la Facultad de Derecho, en el Amfiteatro 22 de Agosto. Allí nos encontramos todos los martes, hasta el 26 de noviembre. Bien. Mariana, antes de despedirte, una pregunta. Analizando, yo trabajé en un tiempo como cronista en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Por su composición, ¿pensás que todavía es un cuerpo que sigue siendo con preeminencia machista o de hombres? ¿O se va abriendo un poco la cosa? He visto que hay mujeres fiscales y juezas, pero uno todavía ve que la mayoría son hombres, ¿verdad? Bueno, desde el propio Centro de Investigaciones abordamos un proyecto de investigación sobre las estructuras del Poder Judicial. Y sí, evidentemente, la democratización en el ingreso ha sido importante. Todo el mundo dice, uy, hay un montón de mujeres en el Poder Judicial. Sí, efectivamente, han ingresado mujeres. Pero lo que seguimos observando es una importante segregación vertical y horizontal. Es decir, las mujeres en ciertos sectores y las mujeres no más de ciertos cargos, ¿verdad? Así que eso todavía tenemos que seguir trabajando y modificando. Claro. Bueno. Muy interesante. Sí, tenés que volver. Y estaría también bueno que cuando vuelva, cuando esté terminando este seminario, venga alguna de las personas que han participado de este curso porque realmente queremos saber qué aprendieron o por qué ingresaron. Claro. Y el espacio que nos ayuda también a distribuirnos a nosotros y desde la perspectiva del derecho nos parece fundamental. Es una tarea de todos. Sí, sí. Y es muy importante seguir trabajando y seguir trabajando dentro de los espacios que llamamos jurídicos porque allí es donde tenemos que comenzar a construir de manera distinta. Claro, es esa reflexión que siempre está presente. Exacto. Bueno, te dejo aquí con... Sí, yo me di el mate, así que voy a invitarla ahora. Bueno, perfecto. Voy a las redes sociales. Espero...